Nos encontramos en un hotel Dux, en donde se supone hace unos momentos fue capturado Joaquín Guzmán Loera, el Chaco Guzmán. Esta es una habitación similar en donde se supone fue capturado el capo de Sinaloa. En una imagen que se ve en las redes sociales podemos observar cómo el ambiente es parecido a este. Vemos en la imagen cómo Joaquín Guzmán se encuentra sentado sobre una cama parecida a esta. Se encuentra un respaldo y lámparas de este tipo. La imagen también muestra un cuadro de chicas que también lo podemos observar en este lugar. Este motel se encuentra alrededor de 5 kilómetros, 7 kilómetros de la ciudad de Los Morís. Y ahorita algunos sectores de este mismo lugar están resguardados, no hay acceso. Sin embargo, se sigue prestando el servicio en algunos puntos. Gracias. 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 Gracias.